hola muy buenas a todos saludos y bienvenidos de nuevo a mi canal soy josemi con flow colecciones y hoy os traigo aquí en un vídeo informativo vale que voy a hacer sobre un vídeo que voy a hacer de preguntas y respuestas vale voy a hacer aquí en el móvil o sea que decirme cómo queréis que lo haga las preguntas y respuestas desde el móvil vale o desde la aplicación de power director o con mi cara así que nada decimos los comentarios que preguntas me hacéis y ahora volvemos un mentir vale chavales seguimos aquí con el vídeo quiero que me digáis en los comentarios que preguntan me hacéis vale y la haré con la aplicación de power director si llegamos a 50 likes en este vídeo vale haré un vídeo de tirando a lo neymar o de rabona vale así que nada un saludo chavales hasta la próxima nos vemos